perder un ojo o quedarte cojo quedarme cojo quedarme cojo perder un ojo perder un ojo perder un ojo yo perder un ojo a mí que me ha gustado cariarte cojo que tú bailas mucho cariño que prefiero que prefieres no perder un ojo en serio seguir caminando y hombre si se puede ser y bailar 4 millones de euros pero no poder volver a ver a tu familia o estar cerca de tu familia pero no tener libertad el dinero trae problemas tanto no para que tanto dinero no es necesario no sabemos de qué rollo estás hecho la leche lo de la libertad que prefieres los millones sin libertad económica o sin libertad sin libertad vivir en una caja con tu familia bueno como vivían coral en el club creo que no estaba mal yo yo la libertad siempre la libertad entonces tengo que elegir la primera vale por las cuatro millones querido nos vamos todos en el privado que os sepulten vivos en cemento las chicas o que os rocien de ácido ninguna de las dos no se puede seguir con el actor que fuerte yo diría cemento yo ha sido pero ostras claustrofóbica y ya nosotros pasamos claustrofobia yo el cemento porque sé que puedo salir sí porque podemos buscar la opción de salir bueno hicieron las cosas más suave porque te vas haciendo hipoxia pero poco a poco te vas durmiendo y quedando pero pueden salir puede buscar una opción para poder salir como hicieron las chicas como hicieron las chicas en skyro como hicimos nosotras en skyro todo puede pasar que se termina pues vamos a ver si te sepultan es mucho rato es que ha sido muchísimo dolor mucho dolor pero te mueres como no o no o no hasta que te llegan los órganos esperad que también a si ha sido demasiado realmente en lo que memoria el otro de los dos te mueres asfixiaos del otro no yo 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 prefiero el ácido tulac y mano gracias a mí el tema del de de azimina wariante de colorado nos lo vamos a volumen de mata si banques y sí 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 nos gustaría que os cantará al bedeó en sus últimos momentos de vida la licora Digan a mí, digan yo. La verdad es que en el último momento te cante yo, Rau, te querés matar. Uf, uno por cada lado. Yo, Lali, siempre para todo. Lali. Siempre Lali. Chica, Lali, mi amor, hasta que vaya. Si pudieras ser Lali aquí y Rau, Alejandro aquí, pues ya. Ya, los dos, ya una locura. Estoy en el cielo ya. Dame la tercera opción de los dos y todos vamos a ganar la tercera opción. ¿Cómo querés que te canten? No sé. Como flojico. Jugar. Viene Rau y dice, tengo una punto cuarenta. Y tú justo con el lado. Y yo, disciplina. No, no pega. Disciplina. No pega. Me quedo queriendo morir bien así. No somos ideales para el momento morir. Y yo que me canten. Y ya la última, ¿qué vida os inventaríais para empezar de nuevo en una vida? Que soy... Yo sería pescador. Oh, qué bonito. Mmm, qué embole. Qué bonito. Qué bonita. Sí, a mí me encantaría plantar la granja, pero no sé cómo manejar la tierra. Dijo partir. Dijo partir. Lo dijo toda la vida pescador. ¿Dónde empezarías? ¿No tuvieras que empezar de nuevo? En mi vida, en caso de Will, a mí me gustaría ser arquitecto, fíjate, si pudiera inventarme una vida nueva. Yo, una floristería bonita en el centro. Yo creo que piloto, creo que Gina, no sé, de repente me daría como que Gina fuera piloto. Siempre ha querido volar, ella siempre sueña. Entonces creo que sí, piloto. En caso de no ir, querida, yo diría que soy espía. Pues yo creo que tendría una vida aventurera. Pues yo me podría cocinar para los demás. Ay, yo iba a decir algo así. Yo iba a decir en un bar, en un bar medio remoto. Trabajar en un barcito. En alguna islita, sí. Con alcohol cerca. Alcor cerca. Sí, eso es importantísimo siempre. Un buen cocinero siempre tiene una copita cerca. Está perfecto. Entonces yo salgo a pescar, tú cocino. Yo cocino. Y yo atiendo la barra. Listo. Muy bien, tenemos. Tenemos. Tenemos el hotel.